Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber y he estado dando muchas vueltas de cómo enfocar este tema y cómo subir este vídeo a Youtube porque es un ejercicio de saltarte intentar librarte de censuras absurdas porque Youtube es una plataforma que censura cualquier tipo de contenidos de hecho a mí me tiraron un vídeo, el último que me han tirado en este canal ha sido por dar la noticia, la información que dieron El País Periódico Nacional, nada de fake news, El Mundo que informaba El Mundo, El País, etc. ¿Os acordáis de aquella profesora de Marbella que se... y le creó un trombo y murió? Pues por decir esto, vídeo borrado ¿Qué me dijo Youtube? que no puede publicar vídeos que... o sea, no puede que aquí hay que seguir la versión oficial así que la entrevista de Evo Leavosem que es un... y que habla de la... pues va a ser muy complicado de hecho, entre esto y los derechos de autor no sé si voy a poner alguna... grabé toda la entrevista bueno, toda no grabé fragmentos los que... incisivo, Evo Leavosem preguntaba a Bosé sobre el tema de... del plan vamos a decirlo del plan porque si no no sabéis de lo que digo y voy a tener que subtitular y rotular y vamos en Youtube si me pagase 600 euros por este vídeo se quedaba corto pero es que no me paga nada se queda corto por el trabajo de... que me hace hacer a mí para hablar de... esto que estoy haciendo yo lo haría cualquier profesor de facultad cualquier profesor universitario en la facultad de periodismo y lo que vamos a hacer hoy aquí es un ejercicio de... de periodismo de la facultad bueno... vamos a empezar hacía tiempo que no hacía análisis mediáticos hice uno de... la entrevista de Santiago Abascal Vox la de vídeo en dos partes no sé cuántas no quiero enrollarme mucho quiero hacer un vídeo interesante y quiero hacer reflexionar a la gente que es lo que pretende este canal de... divulgación y de dar una visión y un punto de vista diferente y analizar yo no puedo hablar de cosas que no sé pero análisis mediático analizar una entrevista en un medio de comunicación o valorar a un periodista por cierto no sé el otro día me salió en... Dani Mateo los chistes bueno uno que hacía el intermedio y que le dieron a hacer entrevistas y que se cree periodista que no sé qué cuentas pero vamos es que no tiene mucha no tiene credibilidad o sea puedes intentar hacer de periodista serio y si vienes de un programa de humor le leí en Twitter y hablaba sobre no sé qué tema y daba una opinión muy parcial que es lo que no tiene que hacer nunca un periodista sin embargo hoy voy a leer que todos le conocemos que empezó pues contando chistes haciendo humor era el el follonero ¿os acordáis? en el programa de Buena Fuente pues se ha demostrado un periodista profesional de talla y categoría cómo se demostró ayer cómo se demostró que es un buen periodista pues haciendo preguntas mordaces incisivas e interesantes e intentando pillar al entrevistado en renuncios como por ejemplo cuando pedí una vacuna contra el SIDA y pues ahora no le parece bien la vacuna contra el bicho pero también hay gente que hay gente que no piensa vamos a partir ya de yo lo primero que he oído la primera reacción y he opinado ya del tema en Twitter de hecho lo que estoy haciendo aquí esto es un ejercicio normal de un medio de comunicación lo hicieron el otro día en Julia de la Onda en el debate en el gabinete que hacen a las 6 de la tarde todo el mundo opinó y el tema es ¿se puede opinar? ¿no se puede opinar? sí se puede opinar sí tiene derecho Miguel Bosé a opinar y a dar su opinión y sí tiene Jordi Évole derecho a hacerle las preguntas y entrevistar a quien quiera y cierto que Évole desvía por el tema del plan la entrevista a Bosé pero empieza hablando de cosas y termina hablando de cosas de su vida de su carrera profesional que por cierto a mí me parece chapo por Bosé que yo le seguía como cantante y he ido a un concerto de él y de los últimos del Papi Tour Papi Tour me parece que vi dos estaba ya así con camisa negra es que ha hecho abórrica yo también y y y Bosé a ver tiene gran valor para reconocer que pues cayó en adicciones por ejemplo que por cierto el vídeo de ayer de Facebook que me censuró por defenderle censuró por defender que él pueda haber adoptado hijos es actitud homófoba hay gente que ve que los homosexuales no podemos adoptar que no seríamos unos padres o cree que se crearía traumas o bullying a los niños pero bueno esto es el vídeo de ayer vamos a la entrevista de Évole Évole le busca las las tuercas le busca le hace preguntas muy buenas y Bosé se defiende da su opinión y sus impresiones y a ver opinión borrega dominante de la mayoría de la sociedad vomitar contra Bosé párate a pensar lo que te está respondiendo que lo voy a analizar yo en este vídeo y os voy a intentar poner en la duda si queréis pensar y no digas bueno o malo que es lo que tiene la sociedad que por cierto el problema de Youtube que voy a hacer otro vídeo sobre esto lo voy a poner en el otro canal es que al igual que muchos medios de comunicación no sé cuántos periodistas habrá detrás de Youtube con criterio periodístico para decir esto no se puede publicar pero esto lo analizaré en otro vídeo ¿qué se puede decir en televisión porque esto ha salido hasta los ministros y gente importante vamos a ver habéis visto todos la campaña esta que a favor de la vacunación ¿no? bien pues sale gente que que no tiene ni idea porque tampoco se puede decir tacos en Youtube esta censura mejor entre que no puedo hablar o sea tenemos la libertad de expresión cortada en Youtube y en Facebook ni te cuento entras en Facebook y cualquier publicación de cualquier periódico serio o sea tú comparte algo que ha publicado el mundo o la revista The Lancet sobre este tema del bicho y te pasa un filtro y te advierte y está no sé qué y cualquier vídeo que se suba a Youtube lo mismo o sea ¿cómo vas a intentar crear debate opinión hacer pensar si se prohíbe esto es lo primero que dijo Bose ayer si se prohíbe y se censura y se margina a todo el que intente dar otro punto de vista distinto porque la ciencia como bien decía Bose se basa en en crítica en anteponer dos ideas pero cuando se instaura una y se dice esta es la oficial y la buena y la otra son los negacionistas porque la niegan y se insulta menoscaba dilapida aplasta anda que no ha recibido críticas Bose desde que dijo aquello de que igual no está tan desacertado las cosas que dijo por lo que le oí yo ayer vamos a empezar otra vez desde el principio de la entrevista y bueno ya hemos dado los prolegómenos de puede opinar sí puede opinar en la compañía esta de publicidad que os estaba diciendo se ha cagado un anciano anda que no habéis visto en grupos mediáticos importantes como A3 Media las noticias que sacan a un anciano de una residencia al que le acaban de poner la vacuna y te recomienda al anciano que ese tampoco tiene criterio científico ninguno que hay que vacunarse vamos a ver pues tiene la misma opinión partiendo de cero yendo a lo bajo la misma opinión el mismo valor la opinión del anciano que te dice que te tienes que vacunar que le acaban de poner a él y que está muy bien y que recomienda a todos todos sus amigos todos sus vecinos y a toda la gente que se vacune campaña del gobierno de España en todos los meses de comunicación como la opinión de Miguel Bosé de no hacerlo porque la opinión de una señora mayor de una residencia tiene más credibilidad más peso que tampoco es científica ah, es que Bosé no es científico y se le tiran los argumentos ya, y la señora esta que la han puesto que no sabe lo que la han puesto y que te recomienda y tú ah, sí, sí, yo recomiendo todo el mundo que te recomienda muy pocos científicos y médicos hay hay políticos hay no sé qué hay cantantes están cogiendo actrices actores han hecho una campaña muy bien o sea pero cómo vas a recomendar algo de lo que no sabes vale esto se puede plantear del revés que es el planteamiento que hizo ayer Bosé él dijo pero él reconoció yo no sé de esto pero no me fío y habló de Bill y Melinda Gates de la fundación Gates etcétera bien Évole le pilló bueno no se puede e iba a pillarle de hecho Bosé no es tonto Bosé es un tío listo o sea quien primero es un tío con valor yo no sé si le viene por lo de ser torero porque reconoce que te has metido de todo y que tuviste adicciones esto si lo hace cualquier persona el futbolista este oh Maradona oh oh el otro qué ídolo de masas porque reconoce que tuvo Bosé no Bosé es malo no vamos a ver si tú reconoces que tiene valor yo que sé esta persona que ha salido una adicción que por cierto Maradona no sé si salió el otro tiene el mismo valor y encima confesarlo en público pues tiene valor partiendo saltemos volvamos a la entrevista de ayer criterio científico él dice me quieres poner aquí un científico yo no puedo dialogar con un científico porque no sé de ciencia o sea es un argumento lúcido yo no yo no puedo debatir con un científico y él te dice él dice hay dos tipos de científicos los que creen y los que no creen claro y en es que en esto en todo hay dos tipos yo que soy una persona ilustrada y culta no como la mayoría que entra en redes sociales que vomita y que se cree lo que le dicen bueno acabo de ver pasar si me habéis visto que desvió la mirada un coche por la calle una furgoneta que iba un señor dentro solo con mascarilla con chupas solo esto es ejemplo de lo aborregados ayer estaba yo en paraje natural mitad del monte gente con mascarilla paseando por mitad del monte playa gente con mascarilla bueno esto significa lo dócil que es la sociedad a la sociedad le dicen tú tienes que llevar la mascarilla por todos los lados y la lleva o sea y voy a hablar de alguien que me cae gordo que por cierto le felicité ayer por twitter estaba en la playa yo estuve tenemos la playa interior un lago confinamiento perimetral que no sirve para nada pero bueno estuve leyendo la opinión de Zamora en el lago de Sanabria y entrevistaron a Juan Manuel de Prada a ver a mi Juan Manuel de Prada me parece un señor de derechas y católico o sea yo no soy ni no me considero tan fundamentos de hecho yo defiendo cosas de derechas y defiendo cosas de izquierdas como dije en un vídeo anterior pero yo siempre he sido de izquierdas aunque vote a Vox o igual es que Vox no están de extrema derecha no sé yo sintonizo mucho con lo que dice Rocío Monasterio aunque la critiquen y creo que tiene mucha razón de hecho tiene mucho más razón de lo que Pablo Iglesias en algunas cosas o Errejón a mí yo oigo ahora a Bascal y a Errejón dices es como ir a un catedrático y estoy hablando del de Vox y un chavalín de párvulos nivel bueno no vamos a hablar de política vamos a hablar otra vez del tema de la entrevista a Bosé él te plantea no puedo yo opinar sobre porque no pongo a ver este vídeo de hecho lo tengo grabado a tres media me ha tirado cuatro o cinco veces aquí en Facebook vídeos míos por poner reproducir imágenes de ellos una vez no me acuerdo qué fue la entrevista o sea el derecho de cita que existe en todos los sitios menos en esta plataforma que se las da tan libre e independiente o sea que no tenemos pero recuerdo yo de memoria lo que dijo uno y otro que bueno tengo memoria Asperger me acuerdo bastante bien porque además fue reciente y fue ayer yo tengo una memoria que pensé que todo el mundo la tenía igual que yo y que todo el mundo era como yo pero bueno ¿qué dice? que él no puede refutar a científicos argumentos científicos pero dice que hay científicos de dos tipos y sí los hay lo que pasa que sólo se da voz en todos los medios de comunicación a los de uno no creo que Jordi Évole entreviste a de hecho el único programa de televisión que ha entrevistado una opinión distinta ha sido Iker Jiménez en cuarto milenio fíjate que es un programa que nadie da por serio da por entretenimiento pero sin embargo entrevistó a Cabadas entrevistó a la científica médica china esta de que dijo que el coronavirus había sido fabricado en los laboratorios de Wuhan en vez de salir del mercado o sea hemos tenido que creer y la única fuente para informarnos en los medios de comunicación ha sido Iker Jiménez que por cierto a mí me cae como profesional me parece bien es que el programa es de misterio no es de divulgación científico el nuevo no sé qué pero tiene más de divulgación y más de profesional Iker Jiménez que cualquier programa de Antena 3 Televisión y eso que Antena 3 Televisión es el grupo elegido por mí por credibilidad y sin embargo Iker Jiménez está en Mediaset Telecinco que es el los canales del grupo sensacionalismo basura ¿no? pues tienes que recurrir a un programa así para enterarte de la otra opinión porque Antena 3 y eso que a mí me gusta mucho Vicente Vallés porque chapo y es bastante crítico no no recoge opiniones diferentes a nadie recoge diferente de hecho yo me acuerdo de ir a suelo ir a discos y librerías que compro periódicos y una revista médica no me acuerdo del título no voy a decir un título que no es a la venta en cualquier kiosco librería en la tinta de prensa del corte inglés me acuerdo de haberla visto una revista médica hecha por médicos que opina todo lo contrario a lo que se suele decir o sea y no estoy diciendo y también estoy hablando de vacuna si me acuerdo del título os lo pondré si no pues ya os lo diré en próximos vídeos o sea no todo es blanco ni negro siempre hay dos versiones y dos opiniones y de hecho en el principio de esto o yo ayer antes de ver la segunda parte de la entrevista de Évole di un paseo reparto un periódico local a cuatro habitantes de aquí de este pueblo en mano y cuatro negocios en los dos bares y tal bueno pues le estuve dando vueltas mientras paseaba de cómo plantear este vídeo aquí en la plataforma de Youtube sin que Youtube me lo censurara porque abordas dos temas complicados que se puede hablar en cualquier sitio o sea en los medios de comunicación censurados hoy he visto en el país y hablan de este tema o sea en cualquier medio de comunicación dices país izquierdas el otro extrema derecha onda cero radio el otro día el gabinete o sea todo el mundo sabemos de qué tendencia política y tal pero todavía incluso estos medios tan tan poco fiables como la gente cree para pasarse a Youtube para entrenarse de Youtube pues todavía recogen opiniones diferentes divergentes aunque sea solo para mofarse de ellas que es lo que han hecho con mi vida del boss y la entrevista Youtube no Youtube te dice si no crees voy a buscar la captura de pantalla si eso igual la pongo aquí a lo largo del vídeo que me pasó a mí que si no tienes no es la teoría oficial del bicho este de 19 que ellos te borran el vídeo así sin más no no dejan lugar a a pensar diferente ni a que des argumentaciones bueno ni a que publiques informaciones oficiales de que una profesora de un instituto murió después de que lo salió en todos los medios de comunicación le dije oye que estoy reproduciendo además fui hasta neutral o sea que es un fact check y publiqué las capturas de pantalla en mi vídeo yo opiné dije ostras yo puedo opinar sobre no en Youtube no puedes opinar bueno en Youtube no puedo opinar si si das ciertas opiniones solo puedes opinar de cierto lado pues lo hablaré en otro vídeo lo que termina diciendo y os voy a plantear yo la misma lo que plantea que por cierto discriminar a Miguel Bosé por maricón pues igual ya no cabe han ido porque era cocaína no sé qué fue de qué droga se metió vamos lo confesó pues no tampoco presto atención a cosas superfluas sin embargo lo que teníamos que pensar todos era si no me borra el vídeo Youtube pues voy a hacer la reflexión final y acabo ya con el vídeo de hoy es posible que la industria farmacéutica esté obteniendo mucho dinero con la venta a todo el mundo de una vacuna que por cierto todo el mundo sabemos que ni te evita contraer el virus ni evita que lo pases y no lo digo yo lo dicen los científicos o sea que menuda vacuna ¿no? que por cierto primero una dosis dos tres ahora anual nunca se sabe que por cierto es como la de la gripe que por cierto cuántas muertes de gripe ha habido este año que por cierto estaría bien tener sabemos todo el mundo que ha habido tantos muertos en España y yo he sido el primero y además yo con las teorías de Vox no digo que haya habido 73.000 como dice el gobierno sino digo que hay 100.000 o ciento y pico mil por esto ¿no? porque yo creo que hay en coronavirus de hecho hay cuatro coronavirus leí en una revista médica suplemento de muy interesante por si acaso alguien piensa que es una hay una la de la salud ya os diré tu salud no sé qué no es y otra médica bueno yo sigo varias publicaciones médicas bueno pues el el muy interesante no sé si de marzo me parece que era el de marzo el de abril no ya publicaba un suplemento del mete dentro la revista esta que tal la de las bueno no me voy del tema y termino pues esto pasa como la de la gripe de hecho acordaros de el señor Simón gobierno de España hace un año hablando de de que esto era como una gripe coronavirus o sea hay cuatro la gripe es uno el SARS-CoV-2 es otro de los cuatro creo que están investigados según leí la revista esta o sea el coronavirus existe cuantas imaginaros por ejemplo que hace tres o cuatro años hubiesen ido a los medios de comunicación y hubiesen dicho ha muerto una persona de gripe ha muerto otra persona de gripe se ha contagiado otra persona de gripe hay cinco contagiados de gripe está el centro de salud lleno porque hay esto es lo leís morían 33.000 personas al año no sé cuánto leí o sea de gripe gripe normal gripe Fernando Simón dijo que esto era como una gripe todos los años vacunan de la gripe que por cierto una vacuna que tampoco sirve para nada a ver no es plan negacionista que por cierto la entrevista de Juan Manuel de Prada que os estuve diciendo era muy buena porque también hablaba de que le parece absurdo y sumisa la gente que usa mascarillas en mitad del monte en mitad del campo cuando no hace falta cuando no hay personas pero bueno la raza humana es sumisa y se cree lo que le dicen y hace y acata órdenes aunque sean leed no sé si la opinión de Zamora tendrá versión digital pero era el de este domingo el mismo día que la entrevista de José bueno imaginaros que todos los medios de comunicación hubiesen ido no quiero decir pagados por las farmacéuticas ¿a cuánta gente le han recetado ibuprofeno con los efectos secundarios que tiene? ahora nos hemos enterado con las vacunas joder la sexta noche el sábado el ibuprofeno a mi me lo quería inyectar porque tenía un dolor no sé si fue un corte de gestión o que la piscina o sea y no me miró nada el médico ya venía con la porque hay médicos a los que les dan viajes por recetar cosas fiabilidad de la profesión médica que si no digo yo que no hay otros médicos que son muy buenos investigadores y hay otros como el doctor Cavalos que le callan y que le llaman yo que sé les insultan a ver aquí cuando das una opinión que no interesa te insultan lo decía Juan Manuel de Prada porque él se ha atrevido a decir que es una abogada y lleva la mascarilla donde no hace falta enseguida negacionista yo te digo que la vacuna de la gripe no sirve de nada porque es de la cepa del año anterior negacionista yo he suficido en carnes propias esto de que como desacreditar a una persona insultándola o sea ya no va a ser con argumentos no no aquí ya no se habla ya no hay argumentación porque la gente no piensa tenías en la prehistoria de mi época de mi generación había dos tipos de personas y también tienes que ir a ciertos niveles unos que piensan y otros que no vale pero es que a la actual sociedad no piensa le dicen algo y se lo creen le dicen tú tienes que llevar mascarilla dentro del coche aunque vaya solo la tienes que llevar a la mitad del monte la lleva tienes que inyectarte esto se inyecta y quien lo ha comprobado no y yo decía a mucha gente pues esto va a durar igual 6 meses o sea que no va a servir para nada porque cuando acaben de vacunar todo el mundo van a tener que empezar otra vez no lo digo yo lo dijo el CEO de Pfizer el otro día en Antena 3 Noticias bueno pues esto es como la de la gripe la de la gripe te ponen la del cepa del año anterior y por qué inyectaban todas esas vacunas de la gripe si no sirven para nada lo de la campaña tú no crees que hay algo de conspiración o sea que te están inyectando una vacuna de la gripe que por cierto la gripe la pasaba yo yo he pasado una gripe normal mi abuelo ha pasado a mi madre una gripe no hemos ido en el centro de salud los síntomas son muy parecidos al virus lo que pasa es que el virus puede desarrollar efectos más graves parece ser vale estaría bien que alguien investigase pero esto que es lo que decía ayer José hablando de que él espera que esto se caiga en un mes estaría bien que alguien investigase cuánta gente enferma grave de COVID-19 y cuánta gente enferma grave de gripe que por gripe otros años ha ido la gente a los centros de salud y por gripe ha ido a a vacunarse y por gripe ha ido pues por gripe ha muerto sí 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 la gente ha muerto por gripe y nadie teníamos estelar el mismo social imagínate que el COVID como decía Simón al principio de la pandemia lo dijo Simón o sea director de emergencias sanitarias virólogo médico científico no sé qué es este señor o sea el que tiene el gobierno gobierno de España yo no estoy pandemia ni conspiraciones no no gobierno de España al frente de emergencias sanitarias el representante el que nos ha dado las partes el que nos ha avisado el que está al frente del esto dijo que era una gripe pues imagínate que le os acordáis también de la gripe aviar os acordáis no y también murió un pájaro de tos hombre ahora es un murciélago el gobierno vasco compró un millón no sé cuántos millones de vacunas para vacunar de la gripe aviar de la de los pájaros que luego se le dieron caducar y pues tú tú imagínate por pensar no sé yo es por pensar por intentar poneros en el punto de vista de Miguel Bosé imagínate que una farmacéutica o que gente con dinero no sé no voy a decir Bill Gates y Melinda Gates que es lo que decía Miguel Bosé no sé qué del foro de Davos y tal pero gente que tiene dinero dice voy a comprar millones de dólares euros en acciones de esta farmacéutica ¿cómo hacer que una farmacéutica suba? pues justamente se dedica a vender vacunas y no sólo como las de la gripe que vendían cuatro dosis y media porque se va a vacunar quien se va a vacunar confiado por el médico que por cierto yo no sé qué criterios médicos tiene un médico para decir a una persona que se vacune cuando él sabe que la vacuna bueno igual algún incentivo no quiero decir un viaje al Caribe y de la farmacéutica pasa a ver tú bueno ahora ya no sé cómo va hace tiempo que no voy al médico pero antes estabas en una consulta médica en la sala de esperas y te venía el representante de una farmacéutica y se colaba entre cita y cita y y claro el médico que más recetaba X producto de esta farmacéutica y entonces luego hay que se han recetado muchos antibióticos y que no van a hacer efecto y va a morir mucha gente de infecciones porque los las infecciones ya pueden a los antibióticos pero ¿quién ha recetado que sí? mi madre tomaba a veces antibióticos de 100 Z mal ¿no? pero a otras veces han recetado a mí me pusieron alguna cosa que yo vi que mi cuerpo no necesitaba y aquí mira Elisa ha venido el otro día en las esta noche me parece que fue hace dos semanas fue mi tiquita muy muy criticada por una opinión que dijo que cada persona y que cada cuerpo es diferente y que no te puedes basar porque a no todo el mundo le ha faltado lo mismo de hecho ayer leí en la revista muy interesante otro sobre la nutrición que había gente que incluso las grasas saturadas las pizzas y estas cosas se sentaban bien y hay gente que los productos sanos les sentan o sea que cada cuerpo cada metabolismo es diferente y actúa de diferente manera estamos dando algo genérico general y bueno que tiene menos efectos secundarios ya pero era imprescindible en serio era imprescindible y no te digo vacunar a ver yo estoy vacunado de todo menos de la gripe ¿por qué? porque de la gripe cada año es una cepa diferente ¿para qué me voy a vacunar? ¿para qué me vas a poner hoy una vacuna que me previene de la gripe del año pasado? yo no voy a viajar volver atrás en el tiempo a veces hago cosas mentales pienso más rápido de lo que hablo y hago remis de palabras yo no voy a volver atrás en el tiempo viajar atrás en el tiempo para poder infectarme de la gripe del año pasado para que me inyectes la gripe la cepa de la gripe del año pasado para vacunarme a ver tú te puedes vacunar del sarampión de la barcela yo de la actosferina de la polio de mil cosas efectividad de hecho yo espero la vacuna española porque parece ser que la vacuna española si va a inmunizar te va a evitar primero que te contagies y dos que te contagies o sea lo que tiene que hacer una vacuna las actuales vacunas no evitan ni que te contagies ni que contagies atenúa los sistemas como la de la gripe habría que si hubiera periodistas de verdad en España por ejemplo Jordi Oble que hizo una entrevista chapó y Miguel Bosé que respondió chapó reverencia ante ellos pues iría Jordi Oble a investigar lo que le dijo Miguel Bosé a ver si hay algo de cierto que yo no digo que haya cierto ni falso yo no sé quién que vaya e investigue pero la gente cree ya que es falso sin investigar o sea cuando crees que algo es falso sin investigar y das por cierto una versión que tampoco sabes porque te han dicho que es la oficial y que hay que creerla mal vas no puedes dar por cierto ni por falso algo que no sabes pero la gente hoy actúa así bueno pues imagínate que los del foro de Davos los estos invierten no sé cuántos millones y de repente hay un virus que es una gripe según Simón y de repente hay que vacunar a todo el mundo que además lo querían poner hasta obligatorio o sea que entonces la farmacéutica se hincha a vender dosis las farmacéuticas tienen que subir en bolsa antes de que no habrán ganado obtenido beneficios fíjate la de millones 100 millones de vacunas aquí más no sé cuántos en Estados Unidos más 300 en no sé qué país de la Unión Europea es que 100 millones se va a comprar el doble de habitantes bueno dos dosis luego a tres ¿para qué? ¿para quitar una gripe? me pregunto que igual es una grave enfermedad pero tú imagínate que hace unos años hubiesen ido los reporteros y al hospital pues en el centro de salud está y esto sin tanto hablar mismo se reflejaba en los periódicos epidemia de gripe centros de salud de atención primaria saturados y la gente contagiándose en la sala de espera por cierto la gripe se contagia igual que el virus pero estaban todos allí respirando uno tosía y el otro los demás no respiraban y nadie llevaba mascarilla y no se cerraban las salas de espera a la gente ¿cuánta contagiosidad mayor tiene el COVID del coronavirus o sea del SARS-CoV-2 respecto al coronavirus de la gripe? ¿cuánta mayor mortalidad tiene uno que otro? ¿cuánta gente ha muerto este año de accidentes de tráfico de infartos de cánceres de yo que sé de mal en el hígado del riñón cualquier cosa para hacer estadística claro si solo te dicen los muertos de una cosa y tenemos un exceso que sí no niego que haya un exceso de mortalidad de hecho yo he criticado pero claro hay que poner las cosas pues el año pasado murieron tantas personas si dices bueno pues murieron 30.000 de la gripe y 100.000 100.000 de este pues por el este mueren 3 veces más que por la gripe que bueno si las cifras de los que no son 77.000 o sea ese es el doble tampoco sería 3 veces más bueno creo que ha quedado un vídeo muy largo muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias gracias